...fundamental del éxito de un espectáculo hoy en día en la Ciudad de México y en el interior de la República es la promoción y la difusión que los medios de comunicación le puedan hacer a dicho espectáculo. Y gracias por haber venido, de verdad, para poder promocionar estas fechas, como ya les digo, son poquitas, ya lo dijo Faisi, con la contaminación, pero de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido hasta acá. Y mencionar también que uno de los highlights del espectáculo, del show en vivo de Miquel Berriza, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, nos vamos a acercar a ellos, pero el público se va a acercar al programa. Bueno, van a ser realmente ellos las estrellas de cada una de las funciones, van a participar, se va a realizar una dinámica sin hacer ningún tipo de spoiler, una dinámica para que la gente pueda participar en el show y pues eso creo que es lo interesante y lo divertido y lo que va a llevar, me caigo de risa, el show en vivo a, pues al interior de la República y en estas fechas 17, 18 y 19 de mayo. Muchas gracias. Preguntando.